Y luego en el YouTube tengo solo un solo canal. Es importante saber esto porque otros pueden estar pasando lo que ustedes les donen o lo que sea. Me he dado cuenta que necesito yo formalizar más todo esto. Les pido disculpas a todos ustedes que no me he metido más en eso. Pero muchas veces en mi corazón no quiero pensar de lo malo que es la gente. Pero la gente es tan mala. Mucha gente tan mala. No puedo. Increíble. Cuántos huevones se quieren aprovechar de ustedes. Que se pongan a trabajar. Un solo canal en el YouTube. FRAdamCotas. Es mi canal del YouTube. Para que no compartan toda esta información. Es sumamente importante.